Chiquis llegó al altar con Emilio Sánchez. La cantante compartió en Instagram fotos de su boda. Hasta el infinito y más allá. Gracias Dios, expresó junto a las imágenes de este anhelado día. La también empresaria de 39 años lucía radiante con su vestido blanco que completó con un delicado velo bordado. El fotógrafo y empresario también lució muy elegante con un smoking clásico. La pareja irradiaba amor y felicidad. Chiquis rindió homenaje a su madre Gianni Rivera, quien cegaramente sonrío al verla desde el cielo, llevando una foto de la diva de la banda junto a su ramo de novia. Hasta ahora, Chiquis ha guardado los detalles de su enlace, que fue en un exclusivo hotel de Las Vegas. Una fuente cercana a Chiquis reveló a People en español que sus hermanos fueron parte de la emotiva ceremonia, que fue muy íntima y contó con unos 60 invitados. Dijeron sus propios votos, fue muy romántico, afirmó sobre la boda. Había una vibra muy bonita, fue muy divertido, añadió sobre la celebración que incluyó una cena y fiesta. Todos los invitados terminaron bailando en una discoteca. La pareja se comprometió en mayo del 2023. Estamos en la misma página. Estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío. Él también está súper ocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo. Estoy feliz, estoy en paz, reveló Chiquis a People en español sobre su pareja al iniciar su noviazgo en el 2021. Sus seguidores en Instagram la llenaron de buenos deseos. Fue magia, dijo su amiga, la cantante Alan Ochoa sobre la ceremonia. Los amo a los dos, añadió. Felicidades hermosa. Que Dios sea el centro de tu matrimonio, con el todo es posible, comentó Racel Díaz. Qué preciosa se te ves. Muchas felicidades, qué alegría verte tan feliz y recibiendo todo el amor que te mereces, expresó Karina Banda. Que vivan los novios.